Saludos amigas y amigos de TeleDeporte, bienvenidos a la segunda jornada de la Shiblips Cup, bienvenidos a la emoción de un emocionante valga de redundancia partido entre Estados Unidos y España, selecciones femeninas de fútbol, en este prestigioso torneo que se disputa en Estados Unidos durante estos últimos días, que concluirá el próximo miércoles, el pasado jueves vimos la victoria de España por 3 a 1 contra Japón, y hoy nos aprestamos a vivir el tercer duelo en la historia entre la mejor selección del mundo Estados Unidos y España, España, el equipo que entena Jorge Bilda en los poligómenos, aún no han sonado los himnos, homenaje a una de las turistas del conjunto norteamericano, Cristal Tan, por haber alcanzado recientemente las 100 internacionalidades, Julie García, que tal, como estás, bienvenida, buenas noches David, antes de que suenen los himnos, un partido de campanillas, un partido de lo mejor que se puede ver en el mundo, y España que se enfrenta ante el vigente campeón del mundo, y que lo mires por donde lo mires, es un equipo que aparentemente no tiene ninguna fisura, no, al final lo comentábamos antes, no, creo que independientemente del once que saque Estados Unidos es de garantías, tiene jugadoras con muchísimo nivel en todas las líneas, y creo que nos promete y nos asegura un gran partido. Va a sonar el himno de España en New Jersey, en el Red Bull Arena con 25.000 espectadores. Va a sonar el himno de España en New Jersey, en el Red Bull Arena con 25.000 espectadores. Hay novedades en el once inicial de España respecto al equipo que ganó por 3-1 a Japón, enseguida las comentamos, será después de escuchar respetuosamente el himno de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Venga a ser libre! 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 Fetigiosísimo torneo organizado precisamente por la selección de Estados Unidos. Descargó Jenny Hermoso atrás con paredes. Pide la pelota, ya la tiene, la recibe Marta Corredera. El apoyo rápido en Patrick Guijarro. Apertura línea de cal para Marta Cardona atrás con Hermoso. En horizontal Virginia Torrecilla tocando y tocando España. Eso también es bueno, tener la pelota y que trabaje defensivamente la selección de Estados Unidos. Sí, lo único que hay que vigilar es que el primer pase de la línea defensiva a la siguiente línea sea acertada. Porque al final queda mucho espacio a la espalda y sabemos del potencial de Estados Unidos al contragolpe. Pero de momento, lástima esta imprecisión por parte de Irene. Pero al final, buen dominio de balón de España. Hay que progresar de esta manera y a ver si podemos llegar a portería cuanto antes. No fue buena la apertura de la capitana buscando la posición de Marta Cardona en el costado derecho. Y ahora está jugando ya Emily Sonnet. Apoyándose en Lynn Williams. Ha metido bien la pierna a una Valle que completó contra Japón su primer partido completo como titular con la selección española, por cierto. Sí, y con muy buenas sensaciones. Estuvo muy bien, Ona. Esta es Crystal Dan. Sí, supongo que el brazalete también acompaña con el final, el hecho de completar 100 partidos oficiales con la selección, el hecho de que quizá haya optado por dejarle hoy lucirle el brazalete. Sí, porque si fuese por veterinaria, Carly Lloyd se lo llevaría, vamos, de sobras. Rose Labelle en la apertura para Megan Rapinoe, centro de primera España. Años lanzándose a los pies de Carly Lloyd que ya buscaba ese disparo. Es que Lloyd juega con el de hoy y lo tenía por aquí apuntado donde está su partido internacional 293. Sí, sí, se dice pronto, ¿no? Al final es una jugadora con muchísima experiencia, aparte tiene un liderazgo en la selección espectacular, muy buen dominio del área contraria, remata con el pie, con la cabeza de todo, ayuda muchísimo en presión y descongestiona mucho el juego de Estados Unidos en caso de que por rival se acumule detrás. Alexa Botellas, Lucía García, visto bien la incorporación de Marta Cadona por la banda derecha, esperaba que tal vez le doblase Marta Corredera. Aparece jugar con Virginia Torrecilla, pase interior, lástima no ha salido, ha cortado Tan, mete el cuerpo Virginia de nuevo, presiona y Marta Cadona junto a Torrecilla. La salida de la pelota la acaba sacando Saberbrand como puede y como puede es bien para que el inicio de la jugada sea limpio por parte de los Estados Unidos. No fue bueno el contacto de Rapinoe buscando a Lloyd, cortó paredes, corredera, atrás, vuelta a empezar con Mappi León. Lo hemos comentado por cierto que falta una de las figuras emblemáticas del equipo norteamericano que es Alex Morgan. Porque está embarazada. Sí, creo que de ya de 7-8 meses, que hace poco se la vio incluso ejercitándose con la selección a escasos meses de dar a luz. Ona. El apoyo en Alexia, Patrick Guijarro, Ona de nuevo atrás, Irene Paredes por la derecha, a ver, Marta Corredera tiene todavía más pegada a línea de Cal, Marta Cadona delante de ella, Cristal Tam. Ahí está la futbolista de la Real intentando el autopase, muy complicado de irse de Dan, balón suelto. Lo va a pelear nuevamente España pero la acaba ganando Carly Joiton Williams. La presión de Ona, no hay falta. Acude también ahí Lucía García para dificultar la salida de Sonnet, que decide retrasar para Alisa Naeher. Sí, al final las últimas dos acciones de presión inmediata después de pérdida de España han obtenido sus frutos. Al final no ha podido contragolpear Estados Unidos, a pesar del riesgo que esto supone. Al final sabes de la velocidad que tiene Estados Unidos y si hay una presión alta tienes que evitar que puedan desplazar el balón directamente a una de las tres de arriba. Pero de momento viene España y vigilando sobre todo las espaldas. Balón largo que busca Lynn Williams, con ella está Ona Bayer, se la va a acabar llevando la futbolista estadounidense. El recorte sobre Ona, sigue Lynn, levanta la cabeza, pone el centro. Acción defensiva fantástica de Virginia Torrecilla y la falta clara. Creo que sí, que la vía de Sonnet, me parece que sobre Patrick Guijarro o sobre Alexia. Falta en todo caso. Alexia, sí. Sí, llega bastante tarde, un poco forzada. Ya hemos visto que la mayoría de acciones que interviene Alexia supongo que habrán visto el último partido de Japón y el gran partido que hizo Alexia en casi todos los sentidos. Y cada vez que Alexia va a participar o casi participa siempre tiene una e incluso dos futbolistas americanas cerca o encima de ella. En corto, Mappi León, presionando Estados Unidos la salida del balón de España. Se la va a sacar de encima, Irene Paredes, como puede. Y es directamente, sí, fuera porque intentaba evitarlo Alexia. También Lucía García. Ni una ni la otra pudieron conseguirlo. Servicio de banda para la selección que dirige después del Mundial. Vlad Kondonovsky, que es este hombre que tienen en primer plano. Gilelis, decíamos que dejó la selección de forma voluntaria. Leía el otro día que de momento sigue vinculada durante esta temporada vigente. Labores de embajadora, conferenciante. Bueno, al final no deja de ser una figura que en el fútbol de Estados Unidos tiene un nombre, una reputación y mucho que enseñar y mucho que contar. Por supuesto, al final es uno de los referentes del fútbol femenino mundial y donde asemejarnos, futuras entrenadoras y demás, de ver que es uno de los referentes. Ha llevado a Estados Unidos a conseguir los mayores éxitos y a ser referentes de todo el fútbol mundial. Lo dejó tras cinco años y con dos mundiales a sus espaldas y en su palmarés, que no es poca cosa, ni mucho menos. A ver la falta, Megan Rapinoe. El golpeo demasiado largo se va a perder directamente por línea de fondo. Y mira que estaba lejos, de hecho estaba bastante lejos y le ha faltado espacio. A pesar de ello, España tiene que vigilar mucho. Occeos a balón parado de Estados Unidos, uno de los puntos fuertes entre muchos que tiene es el juego aéreo, con jugadoras como Jullierts, como Samantha Mewis, incluso las dos centrales. Y hay que vigilar. Por fortuna se ha pitado falta ahí de Williams sobre Mappi León porque se había metido en un callejón sin salida a la central de la selección española. Ante la presión de Lynn Williams. Sí, España tiene que intentar que el balón siempre esté en movimiento, que cambie de poseedora constantemente, porque estas dudas en Estados Unidos las nota y a partir de ahí es cuando acelera más la presión y más peligroso se vuelve. Por lo tanto, es importante que al tener el balón lo muevan rápidamente y que tanto la jugadora con balón decida rápido como las que no lo tienen se muevan mucho y den siempre opciones de continuidad. Ahora hubo falta sobre Rose Labelle, otra de las futbolistas. Es que es complicado destacar alguna, pero que en el centro del campo más calidad atesora. Sí, quizás una futbolística que se asemejaría más al fútbol español, ¿no? A la vez de que es muy precisa, tiene muy buena visión de juego, le da ese punto de precisión que a veces, si me atrevería a decirle, le faltan algunos momentos a Estados Unidos y ella le da esa parte de finura, de precisión, a pesar de que es una jugadora muy potente igualmente, ¿no? Y físicamente muy completa como el resto de sus compañeras. Peleaba por esa pelota Marta Cardona y acabó rescatando un saque de banda. Volvemos a ver cómo acumulan muchísimas jugadoras cerca del balón para dificultar esta asociación de España, sabiendo que es una selección que vive de esta posesión y de la combinación entre todas ellas. Recuperamos la pelota viva, el toque de Jennifer Hermoso para Patrick Guijarro, quería marcharse de Dan. Venía ahí en la ayuda Megan Rapinoe, sigue peleando por el esférico Jenny Hermoso, que ha acabado haciendo falta porque le ha metido la mano en la cara al Crystal Dan. Ahora le está pidiendo la colegiada Katia García un poquito de calma. Sí, 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 sí. Y aparte se ha ofendido bastante. Sí, al final el juego americano anticipa o permite que haya mucho contacto y por eso vemos que a veces en algunas faltas están bastante en desacuerdo. Pero estas acciones que sacan un poco de lo que es el fútbol, aunque pueden darse a través de algún duelo, es cuando ellas saltan más delante de la queja, ¿no? Pero a pesar de ello, un partido disputado de momento y echo de menos un poquito que España empiece a pisar en cercanías de Nauer. Un partido disputado y que nos está pasando rápido. Ya hemos consumido el primer cuarto de verdad. Quedan nada, cinco segundos para hacerlo. Alexia tenía a la derecha el oficimiento de Marta. Sigue con Lucía que busca el disparo. Ahí tienes a Naeger atajando fácil. El primer golpeo de la que coincidimos hace tres días fue la mejor futbolista de España contra Japón en el 3-1. Lucía García. Sí, al final lo que pedíamos era un poquito más de intensidad, ¿no? En algunas situaciones y de atreverse a finalizar. Y Lucía dio exactamente lo que necesitaba España. En el momento que Japón pensaba que tenía más opciones de llevarse algo positivo del partido, es cuando salió Lucía y barrió a toda la defensa japonesa, ¿no? Pero, sobre todo, a su líder, que supongo que eso también toca un poco a la parte anímica a la selección nipona. Las instrucciones del senador norteamericano Andonovski en la banda. Mete esa pierna bien. Ahí Virginia Torrecilla. Paredes. Sí, hoy mucho más activa, ¿no? Que el otro día también por necesidades del juego a la hora de ayudar a contener las llegadas americanas. Sí, España, si propone a través de la posesión, es capaz de mover el juego de un lado al otro y con cierto ritmo, tendrá muchísimas opciones de puntuar hoy. El problema es cuando intente combinar en situaciones muy cercanas, donde Estados Unidos te cierra, te quita espacios y ahí es cuando tiene muchas dificultades y acaban perdiendo el balón e incluso cometiendo alguna falta. Vamos hablando de la opción de que España puntúe contra una selección que, dentro de esa racha que decíamos de perder un partido de los últimos 40, ha ganado los últimos 8 que ha jugado y los últimos 7 sin encajar un solo gol. Con lo cual, la dificultad para la selección que entrena este hombre, Jorge Vilda, es mayúscula y es tremenda. El otro día España superó a un rival que está por encima en ranking FIFA, como es Japón, 10 contra 13. Hoy tiene al 1 en frente, pero es verdad que en los dos partidos precedentes que han tenido ambas selecciones, en ninguno España le ha perdido la cara. Ni en el amistoso de Alicante de hace 14 meses, 0-1, un gol en la segunda parte. Ni en ese 2-1 ya referido del pasado mundial, disputado escasamente hace 9 meses. Sí, al final, como siempre anticipamos delante de cualquier partido, hay que disputarlo independientemente de las teorías sobre la mesa, sobre el papel que podamos anticipar o prever, al final los partidos hay que jugarlos. ¿Ves? Es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que ellas entienden que eso forma parte del juego, ¿no? Que seguramente es un pelín más intenso, si me permites, un poco más agresivo que el fútbol español, ¿no? Hombre. Al final llega muy tarde, para nosotros es una falta clarísima. Pero para ellas... Yo creo que es falta aquí y en New Jersey. Sí, sí, pero me refiero que ellas, el nivel de duelo de intensidad y de impacto es mayor que el español. Otro error en el pase horizontal, en este caso de Paredes hacia Mapi León, provoca la recuperación de Estados Unidos, que intenta poner rápidamente el balón en movimiento desde el saque de banda, pero se reorganiza rápido la defensa española. Lo que comentas, ¿no? Has dicho otro error en el pase horizontal. Yo creo que has dicho la palabra clave que es horizontal, ¿no? Al final, la ubicación de jugadoras que inicialmente están en línea, como en este caso las centrales o las pivotes, tienen que evitar, ¿no? Que esté en línea para que un balón las pueda superar a ambas, para que se puedan dar línea de pase, para que puedan girar el juego con más facilidad, para que se puedan ayudar defensivamente. La de España tiene que buscar esta triangulación y esta ubicación diagonal que le permite combinar y superar. A ver esa apertura buena de Patrick Guijarro para Marta Cardona, que la pinchó estupendamente bien y la deja atrás para Irene Paredes, la capitana que está a punto de atravesar la divisoria, pero prefiere jugar atrás con Mapi León, lo va a intentar por la izquierda. Avanza la Aragonesa, mete servicio en largo, puede ser bueno el envío, el control también es fantástico, intenta girarse Patrick con la derecha, con la izquierda, el pase para Alexia Putellas, vamos a ver el centro buscando a Jennifer Hermoso, que no llega, y acaban las manos de Neiger, lástima porque se había llegado bien a la zona de peligro, hacia la frontal del área. Sí, el pase de Mapi es buenísimo, el control es bueno a pesar de que echo de menos que sea hacia adelante. Si Madrid hubiera controlado hacia adelante, se hubiera plantado delante de la guardameta americana. Sin contemplaciones ahora Paredes ante la incorporación de Megan Rapino, que estaba eliminando rivales desde el costado izquierdo y buscando el área de la portería de Sandra Paños. Saque de esquina, acercándonos al 20 de la primera parte del deporte en la Shebelips Cup, el torneo amistoso más prestigioso del mundo a nivel de selecciones, y hoy en el Día Internacional de la Mujer, pues viene al pelo este partido, la filosofía de este torneo. Sí, creo que es ideal la fecha, ¿no? Al final hay que encima participe la mejor selección. ¡Uf! Ese balón que se ha paseado por delante de la portería, queda tendría en el terreno de juego Juri Earth. Hacia ahí se dirige Megan Rapinoe. No sé si por un golpe o qué le ha pasado a la mediocentro de la selección de Estados Unidos. Bueno, recupera su posición sin necesitar la ayuda de las asistencias médicas. Sí, comentábamos que al final es el mejor día prácticamente todo el año para jugar un partido de estas características, ¿no? La mejor selección del mundo, Estados Unidos, y una que esperemos que lo llegue a ser o esté muy cerca, como es la española, ¿no? Al final, ojalá todos los días tengamos partidos de este nivel. Si el juego me lo permite, recuerdo para quien no lo sepa que este torneo, la XIVILIPS Cup, fue creado, desarrollado, concebido por las jugadoras del equipo estadounidense a través del movimiento XIVILIPS, que en castellano quiere decir ella cree, y que tratan de inspirar a niñas y mujeres para cumplir sus metas y sueños, sean o no deportivos, a través de valores como el trabajo o la perseverancia, una campaña que se lanzó para el Mundial de 2015. Y que creció hasta convertirse en nexo de unión, vínculo entre el equipo y los aficionados, llevando ese mensaje de empoderamiento femenino a todos los Estados Unidos. Bueno, pues hoy, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, partido entre quien creó esto, Estados Unidos, y la selección española, que sigue creciendo poco a poco y ahora conteniendo el ataque de Estados Unidos. Megan Rapinoe, carril central, buena, la incorporación desde atrás de Má Pireón para cortar la pelota, y el contragolpe, Lucía García, balón largo, hacia la espalda, corre Marta Cardona, sale Nájer, y envía directamente fuera. Habría ganado a la espalda, Dan. Sí, al final creo que ya van dos acciones, que gana la espalda España a Estados Unidos. Al final es lo que hemos comentado, ¿no? Se vuelcan muy arriba y si transitas rápidamente puedes encontrar situaciones de ventaja. A pesar de ello hay que valorar y reconocer la gran intervención de Má Pireón para cortar una transición que, si no había contado mal, tenía superioridad en numérica, en el conjunto americano. Corredera en el servicio de banda, se queda la pelota a España. Ahí está la autora de esa gran acción defensiva, Má Pireón, balón largo, a la cabeza de Dan. Queda para Patrick Guijarro, entregado para Jennifer Hermoso, de primeras para Corredera. Vuelve al apoyo Jennifer, intentaba el regate sobre Megan Rapinoe, se queda en el suelo Jennifer. Dice la colegiada que sigue el partido, cambio de orientación de Rapinoe. Esa es para Ona, pero se la gana Williams. Aparece Má Pireón para corregir. Hacia el costado para Ona, delante de la posición de Jorge Vilda. Buena la entrega, Lucía García en el giro. Hace lo propio Alexia Putellas, entregando atrás para Má Pireón, para Patrick Guijarro. Corredera, Marta Cardona, sigue intentando recuperarse Jennifer Hermoso del último golpe con Megan Rapinoe. Yo no he visto nada, no había visto falta ahí ni nada. No me ha parecido, al final, si vemos, nos ponen... Ha sido fortuita, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un contacto a consecuencia del mismo duelo. Creo que quizá Jenny no se esperaba el impacto y por eso no ha ido tan fuerte como podría haber ido, pero no he visto en ningún momento ninguna falta. Tocó paredes para corredera. Marta Cardona, pegada a línea de cal, delante de ella está Dampo en el centro de primeras. Llega Jennifer Hermoso, ha metido en la cabeza Saberbrand. Queda el cuero para Virginia Torrecilla. Amaga por la derecha, lo intenta por la izquierda. Balón demasiado largo, creo, para Lucía García, que lo va a pelear. Y acaba ganando la partida. Ahí perfecto a Sonet, sigue Lucía. Puede meter el centro, lo hace el segundo palo para el remate de cabeza que no llega de Marta Cardona. Y va a ganar ese esférico Kristal Damm. Pero vuelve a recuperar corredera, bien España ahora. Sí, al final falta quizá las últimas acciones para acabar de rematar, pero está muy bien en la presión. Corredera en el centro, Jenny, al palo. Lanzamiento al palo con la testa de Jenny Hermoso, la acción más cara del partido. Y ojo al contragolpe que viene, Julie Ed, como un tren de mercancías. Hay que cenar ese contragolpe. Se marcha también de la presión de Ona Bat y la apertura para Lynn Williams. Hay dos por el centro que están prácticamente solas. La han visto, que el mal control de Joy. Y el choque con Sandra Paños en la pelea por la pelota. Ninguna de las dos sufre daños, pero qué lástima. Ahí está el testarazo de Jenny Hermoso al palo. Sí, pero al final le pasan escasos segundos con la acción clara de Jenny, que no acaba de rematar, por lo que he visto. ¿No la peina? No sé si acaba de tocarla, pero al final pasamos de una ocasión de gol de España con una casi de Estados Unidos. Al final, suerte que al final ese control de Carly Lloyd se le va un poco y que Sandra está muy atenta. Porque al final es una transición que ya hemos hablado de la gran potencia de Julie Ertz, que al final es ella quien supera 5 o 6 futbolistas españolas. Abre muy bien el balón a Lynn Williams, que pone un centro muy bueno. Y que Carly Lloyd controla de forma deficiente y no acaba pudiendo rematar. El choque con Carly Lloyd le ha tenido algún problema y le ha traído algún problema a Sandra Paños. Parece que en la rodilla derecha aprovecha este parón Vlad Kondonovsky para prácticamente hacer un tiempo muerto. Porque hay ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están todas las de campo. Y casi lo propio Jorge Bilda, refrescándose las internacionales españolas. Qué lástima la haya peinado o no en el centro de corredera Jenny Federmoso, que a mí en primera instancia me ha parecido que sí. Sí, pero al final estamos hablando de un número de ocasiones parejas entre ambos conjuntos. Y eso es lo mejor, partido interesante. Al final España propone con más tiempo con el balón y quizá Estados Unidos se contragolpea más rápido. Pero al final España está recuperando muchos balones cerca del área rival. Y lo único que tiene que vigilar es esto, las transiciones de Estados Unidos cuando están tan volcadas arriba. Pero partido muy interesante y hay que potenciar eso. Posesiones largas, de un lado al otro e intentar finalizar. Quizá es lo que nos falta un poco. Que ese dominio a través del balón se transforme en ocasiones. Y esperemos que ni Paños ni Jenny tengan ningún problema. No lo parecía al menos en el caso de Jenny, que estaba aparentemente recuperada. Y esperemos que ahora con el paso de los minutos y tras el golpe con Carly Lloyd, lo propio le ocurra a Sandra Paños, que ya estaba preparada para poner el balón en movimiento. Ese golpeo largo, buscando la cabeza y encontrándola de Alexia Putellas. Hasta ahí viene a recibir Jenny Hermoso, girándose de espaldas. La última en tocar ha sido... Sí, Dalkemper. La central de Estados Unidos, será balón para España. Sí, quizá la futbolista americana que está siendo un poquito más superada por la selección española. Es Sonnet, que está un poquito a veces fuera de zona. Está llegando un poco tarde la presión. Y ahí Lucía puede sacar provecho. Mappi con paredes. Acude a la presión Carly Lloyd ligeramente, pero permite que la salida sea desahogada por ese costado derecho con Marta Corredera. Levanta la cabeza, balón largo. Busca la cabeza de Jenny Hermoso. No la encuentra. Recupera a Estados Unidos. Rapinoe atrás. Ahí tocaba Samantha Mewis. Y esta es Crystal Dunn. Muy buena la presión de España, ¿no? Al final, cuando reducen ese espacio de la zona de pérdida, es cuando le quitan las opciones a Estados Unidos de transitar y de contragolpear. Y es cuando España sufre menos, con menos espacio en la espalda. Y es cuando Estados Unidos tiene que trabajar con un ataque un poquito más elaborado. Hasta ahí vino a recibir Lynn Williams. Acabó descargando bien. Servicio que intentaba sorprender por parte de Rose Labelle a la espalda de Mappi León. Salió de su zona. Sandra Paños para golpear y enviar directamente fuera. Pondalba en movimiento. Sonnet. De espaldas recibe Williams. Ante ella Ona. A la carrera Williams con Badge. Se rehace bien la del levante, pero consigue meter el centro Williams. Ataja Paños. Y está bien que no nombremos mucho a Rapinoe. Después de la primera ocasión, o casi ocasión de Estados Unidos. Está bien que no la nombremos, porque si la nombramos puede ser algo muy negativo para España. Ni mucho a Rapinoe, ni mucho a la Dell, que tampoco la estamos mencionando demasiado. Bueno, eso significa que España está haciendo bien las cosas. De nuevo Lynn Williams. Se le ha ido esa pelota y le pide un poquito de calma. Y Jorge Vila o Navalle. Para dar un poquito el ritmo. Está siendo súper intenso. Al final hay que bajar un poco las pulsaciones para coger aire y para volver a mantener esta intensidad. Dos minutos y llegaremos a la media hora de juego. Treinta minutos en esta segunda jornada de la XIV. Cap ya con un marcador definitivo. Inglaterra uno, Japón cero. Primer triunfo de Inglaterra en el torneo. Japón, dos partidos, dos derrotas. Le queda ya solo la última jornada que disfrutará contra Estados Unidos el próximo miércoles. Próximo miércoles, recuerdo, España e Inglaterra a las diez y cuarto de la noche. De nuevo aquí en Televisión Española en el canal Teledeporte. Jenny Hermoso. Estamos en mes de selección. Ahora les cuento por qué. Bien hacia el centro. Marta Corredera quería meterle el centro. Le vuelve la pelota. Ona y Mapi. Sí, insisto con el mover el balón de un lado al otro. Cada vez que España acumula más de dos o tres pases en el mismo carril no acaba de sacar mucho provecho. Hay que buscar eso, zonas alejadas, alternar el juego cercano con el alejado, carril central con carriles exteriores. Y de esta manera es cuando más superan a Estados Unidos. Jenny tocando para Patrick Guijarro. Alexia entre líneas. Se ofrecía Lucía García. Se incorpora a una batlle. Balón atrás. De nuevo Alexia Putellas. Vuelve a tocar bien la pelota a España. Mapi León. Vuelve a recibir a Alexia. Atraveza atrás para Mapi. Decía mes de marzo, mes de selecciones porque estamos con la femenina. Pero a finales de mes estaremos con la masculina. Doble compromiso amistoso en la preparación hacia la Eurocopa. En el redebut de Luis Enrique Martínez. Día 26 en Madrid, España, Alemania. Día 29 en Ámsterdam, Países Bajos, España. Dos amistosos. Los dos de Campanillas. Y los dos los podrán seguir en la uno de Televisión Española. Hoy Mapi, cuidado. Alexia. Sí, es lo que hemos comentado de las dudas, ¿no? De la poseedora. Hay que intentar mover el balón rápidamente hasta que encuentren alguna jugadora que realmente tenga ventaja para progresar, ¿no? Cuando se crean estas dudas es cuando Estados Unidos son muy vivas, son muy inteligentes y presionan rápidamente como lo hemos visto en el caso de Lloyd. A Alexia, balón colgado. Lucía García, remate de primeras. Lástima. No dirigió el balón hacia la portería contraria. Patrick Guijarro en la frontal. Golpea directamente fuera. No sé si Lucía quería controlar. Quería disparar directamente. El pase de Alexia era fantástico. Quería rematar, pero no le ha salido bien. Sí, bueno, al final los reinicios rápidos por parte de España, incluso que los pases algo más largos, a los cuales no nos tienen tan habituada la selección española, están siendo muy productivas en esta XIVILIPS Cup, ¿no? Al final, cuando se encontró más a Lucía contra el conjunto japonés, fue a través de balones más directos y más rápidos. Y es cuando España ahora está encontrando más ventaja. Puede acumular balón. Y ahí, en algún momento dado, que en la zona más cerca de la portería rival, estos movimientos de Jenny, de Lucía, de Marta Cardona, están siendo muy productivos. Crystal Tan, pelotazo largo. Toda la ventaja para Paredes ante Megan Rapino. Paños, atrás para Paños, que controla y vuelve a abrir hacia la posición de Paredes. La capitana entrega en corto para Corredera. Viene a recibir de espaldas Jenny Hermoso. Le acaban robando la cartera, lo hace Julie Ertz. El apoyo en Carly Joy. De nuevo Ertz en la apertura para Rapino. Centro de primeras. Metió la mano Sandra Paños, porque ese balón llevaba el camino de la portería. Sí, al menos en la primera impresión es, primero, que no hay falta a Jenny. Muy bien transitado a través de Julie Ertz y de Carly Joy. Y después un centro chut, ¿no? Porque parecía que iba a centrar y al final prácticamente sorprende a Sandra Paños. De nuevo una gran intervención de la portería. Se acabaría entrando, pero por si acaso, bien metida a la mano por parte de Sandra Paños. Sí, yo creo que al final estaba alertando Sandra a su defensa de que saben del potencial de Megan a la hora del tiro exterior. Y que tienen que limitar estas opciones de tiro. Que tenga que centrar, que evite el disparo. Va a ser nuevamente Rapino en el saque de esquina. Balón hacia la frontal del área pequeña. Se pasea por delante de la portería de España. Acabó encontrando remate. Samantha Mewis. Sí, hemos comentado de la envergadura de Mewis o de Julie Ertz a la hora de que es muy difícil contrarrestar unas jugadoras tan potentes, tan altas con esta envergadura y con tan buen juego aéreo. Y bueno, ya está bien que no acaben de estar finas en los remates. Y de nuevo reconocer las dos intervenciones de Sandra Paños. Al final ya son dos acciones en las cuales evita dos casi goles de Estados Unidos. Servicio de banda nuevamente justo ahí al lado del banquillo que ocupa Jorge Vilda permanentemente de pie siguiendo el partido. La animación en la grada del Red Bull Arena de New Jersey. Con prácticamente 25.000 espectadores viendo este partido. Williams en el corte. Rápida Virginia Torrecilla. Lucía García, Alexia. Atrás Ona Valle. Tiene que haber espacio al otro lado, seguro. Hay que mover rápido la pelota. Sí, es lo que comentas David, ¿no? Que cuando España es capaz de recuperar el balón y sacarla a otra zona más alejada es cuando puede progresar y Estados Unidos se ve algo vencida. Cuando España insiste en intentar jugar en la misma zona de recuperación, al final es donde están más jugadoras estadounidenses y es más difícil poder trenzar jugadas. Cardona con Alexia. Ona Valle, incorporación de la lateral del Levante. Buscaba el disparo. Se puede haber hecho daño. Sigue la jugada a Alexia en la frontal. Quería tocar para Jenny Hermosa. Sí, falta. Falta y puede ser peligrosa a favor de España. A unos 20 metros de la portería de Alaysa Nájer. La primera de Ona lo parecía, no se señaló. La segunda sí. Julie Ertz. Que fue con todo ahí. No, creo que contacta a la Bel con el balón. Y parece que Ona ahí ponga el pie flojo, pero ahí sí que llega muy tarde la jugadora americana y creo que es falta evidente a Alexia. Y nos hemos perdido algo. Entre repetición y repetición nos hemos perdido el lanzamiento de la falta. Sí. Pues la apuntamos en el debe de la realización. Sí, porque realmente era una falta peligrosa, ¿no? Por la zona. Me ha recordado un poquito la falta de ayer del Barcelona contra la Real Sociedad y la triple o cuádruple barrera. La propuesta por Ismael Alguacil que realmente fue muy, muy interesante. Mientras resulte, todo es interesante. Y mientras se pruebe y se busquen fórmulas que sean válidas y el reglamento las ampare, pues bienvenidas sean. Ojo a ese esférico. Se descuelga desde el centro del campo Samantha Mewis. Delante de ella está Paredes, la capitana de la selección española. Ahí metió a la pierna Irene. También lo hizo Marta Corredera. Todavía no ha salido el esférico. La última en tocar ha sido... Sí, Samantha Mewis saque de portería para España. Muy inteligente Irene, ¿no? Al final tenían pocas opciones de sacar el balón controlado y jugado. Y al final busca el saque de puerta, la reorganización y el reinicio desde Sandra, ¿no? A pesar de ello, también hay que valorar mucho las tareas tanto de Patri como de Virginia a la hora de ajustar las distancias con la línea defensiva y poder ayudarlas, ¿no? Al final, si no llegan a llegar estas dos pivotes a la ayuda, nos plantamos dentro del área con un casi 3 para 3 o un 3 para 2 con la incorporación de la Bel desde segunda línea. El saque de portería, pelean tres por la pelota. La última en tocar ha sido, creo que Julie Ertz. ¿Me hablabas antes del partido de quién había sido el seleccionador que había hablado y elogiado la figura de Julie Ertz? El propio seleccionador. Sí, había comentado que era, bueno, la traducción más o menos de sus declaraciones era que era como el pegamento que unía a todas sus futbolistas y que luego era la que permitía la transición rápida, ¿no? El pase intermedio que luego te permite transitar y contactar colas de arriba y es lo que estamos viendo, ¿no? Una jugadora que aporta muchísimo a nivel defensivo, que corta mucho a las jugadas, que tiene mucho despliegue físico y que luego es capaz de recibir este primer balón. Centro de Marta Corredera, no llegó Xenia Hermoso, tampoco lo hace en segunda instancia Alexia Putellas. Lástima otra buena incorporación de España. En este caso desde la derecha hablamos de la figura de Julie Ertz, partido por cierto hoy 101 internacional para ella. Sí, el homenaje fue el otro día contra Inglaterra para ella, hoy para Cristaldán y comentábamos esto, ¿no? Que el primer pase que busca siempre después de la recuperación las jugadoras americanas, en caso de recuperación cerca de su portería, es siempre la figura de Julie Ertz para intentar luego contactar colas de arriba. Ya hemos visto que la mayoría, para no decir todas las contras americanas, han pasado por sus pies. Y reconocer que España cada vez se está acercando más a portería, cada vez está más cerca de rematar o de conseguir este gol y al final es lo que estábamos pidiendo y al final nos lo están dando. 27 años Julie Ertz, dentro de un mes le caen los 28, futurista del Chicago Red Stars. De hecho todas las internacionales de la selección de Estados Unidos juegan en la vida de su país. Saberbrand entregando para Cristaldán. Hemos entrado ya en los últimos 10, de hecho quedan 8 minutos para llegar al descanso de este partido, que ha tenido pocos parones, salvo aquel por el choque entre Carly y yo y Tisandra Paños y del resto. Mucho ruido, mucha intensidad y la mejor ocasión, voy a decirlo en la cabeza de Jenny Hermoso, pero aún no hemos dilucidado si le tocó o no en la cabeza, en todo caso se fue al palo, el centro de Mata Corredera. A ver Cristaldán, aparece por el sector izquierdo, ante ella Corredera, avanza Tan, maniobra hacia la pierna derecha, Mappi León en el despeje. Otra vez es Patry, perdón es Virginia quien se va con la B, dejando siempre a Irene o a Mappi solas para permitir la ayuda entre ellas. A ver la contra, Alexia Lucía García, ahí lástima el control y metió la pierna Saberbrand. Sí, pero al final la presión de España siempre es buena, al final la central americana se le obliga a sacarla fuera, que quizás si fuera en caso de selección española intentaría darle continuidad a este balón y no perderla, porque al final encadena una acción de peligro para España con un saque de banda en la zona más cercana a portería. Primer plano de Megan Rapinoe y en el saque de banda en la prolongación de la frontal, costado derecho. Hacia la posición de Alexia que no pudo controlar, pero recupera Irene Paredes. Marta Corredera. El balón llega a los pies de Virginia Torrecilla. Marta Corredera, que recibe la falta, sí, de Rose Labelle. Señalada por Katia García, la colegioa del partido. Sí, al final está protegiendo Virginia al balón y supongo que Rose Labelle cree que llega al balón y llega un poquito tarde e impacta con Virginia. Mappi con Irene Paredes que va a atravesar la divisoria, ya lo hace ante la mirada de Carly Joid. Balón entre líneas, bueno para Alexia Putellas, carga la pierna izquierda, el disparo, Neijer. Centrado el disparo, fuerte, duro y buena intervención de Alisa Neijer. Sí, pero al final otra alternativa, ¿no? España para intentar decantar el marcador. Creo que es el primer disparo, ¿no? Un poquito alejado de la parte de España. Fíjate que es muy complicado hacerlo, pero solo con un pase derribas una línea de presión del equipo contrario y dejas a una futbolista, en este caso Alexia Putellas, en zona de tres cuartos, con opción de buscar disparo. Ese balón se ha ido, sí. Sí, pero también es el primer balón que conecta a la línea defensiva, al menos las centrales, con una jugada intermedia que ya supera el mediocampo americano, ¿no? Siempre se ha buscado este pase entre Mappi y Lucía, Mappi y Jenny, pero faltaba encontrar a la situación de, sobre todo Alexia, que era la que está por delante de Virginia y de Patrick, para superar a las tres cuadras americanas del mediocampo. La recuperación de Carrey Lloyd, maniobra anterior en el paredes, busca la bicicleta, línea de fondo, pone el centro, la cabeza de Mappi León, completa la acción defensiva. Ahí, Alexia Putellas con tranquilidad, pisando esa pelota en mala zona. Patrick Guijarro al suelo, no hay falta. Y si la toca con la mano, Megan Rapinoe, será, sí, balón para España. Está pidiendo paredes la cartulina amarilla. No sé si es mano o es por retención de balón, ¿no? Sí. No sé cuál de las dos, pero al final sí que puedes jugar desde el suelo, pero no retener el balón y impedir que otras la disputen. Protestas de parte del público del Red Bull Arena de New Jersey. Sí, pedía Marta Corredera a mano. A mí me pareció que también estaba como a cuatro patas y el balón le quedaba entre medio, ¿no? Y que no podían acceder las otras futbolistas sin cometer falta, prácticamente. A pesar de ello, que vigile Patrick en estas pérdidas, sobre todo cuando recuperan cerca de la portería, porque ahí no se puede perder. Le damos prácticamente otra ecuación a las americanas. Otra vez fuera de zona, Carly Joy, peleando por la pelota y recibiendo la falta de Virginia Torrecilla. ¿Hasta dónde baja Carly Joy para ayudar en salida, siempre viniendo a recibir al pie, luego siempre llega al área muy potente? Creo que si no la conociéramos, lo diríamos, la edad que tiene. Se mantiene muy bien, siempre viene a recibir, siempre da una opción profunda y luego nuevamente se gira y a partir de ahí acelera para intentar contactar con una jugadora exterior y a partir de ahí ya ir al área a rematar. El 16 de julio del 82, le van a caer 38 años dentro de muy poquito. Saberbram, tocando para Abid Alkemper, busca la posición de Kristal Dan. La presión de Marta Cardona al surte de efecto desde el suelo Jennifer Bosso, sigue con la posesión de la pelota a Estados Unidos, balón largo demasiado para Megan Rapinoe, por si acaso, Irene Paredes no se complica la vida porque llegaba Rose Labelle para robarle la cartera y la pelota. Rápida combinación, Labelle con Rapinoe, centro de primeras, balón para Joy con la izquierda, Paños en dos tiempos, sí. No se lo pensó dos veces para engatillar Carly Joy. Y ha atajado la guardameta de la selección española. Sí, una situación un poquito al límite, ¿no? Ni Mega Rapinoe ha tenido mucho espacio para centrar, ni le ha ido muy bien el disparo a Carly Joy, pero ya está bien, ¿eh? Que no enlacen jugadas, que les vaya bien. Y comentar siempre la incorporación de segunda línea por parte de Rose Labelle, ¿no? Tiene que vigilar mucho España porque siempre que hay un contraataque, incluso en ataques posicionales, siempre aparece Rose por debajo de Carly Joy, incluso a la misma altura, como si fuera una segunda punta. Dos minutos más posible prolongación para que termine la primera parte. Este Estados Unidos cero, España cero en la segunda jornada de la Shebelips Cup. Ambas con una victoria en la primera jornada y que este empate las dejaría con cuatro puntos. Uno más de los tres que suma Inglaterra, que ha ganado a Japón. Envío largo. Había incorporado Estados Unidos a Soneta al ataque. A ver si hay opción de contragolpes. Esa pelota demasiado larga. El bote va a comprometer la llegada de Alexia Putellas. Va a seguir España presionando para recuperar ese esférico. Lo toca Samantha Mewis. Intenta jugar hacia la derecha. Bien, Ona. Pelota suelta. Julie Erz de primeras. Williams demasiado largo. No llega. Saque de banda para España. Hemos visto un poco la diferencia entre jugadoras como Julie Erz y Rose Labelle. Al final, Rose Labelle saca el balón muy preciso. Sabe perfectamente dónde está la jugadora con más ventaja. Y Julie Erz, aunque es muy precisa muchas veces, es más potencia. Intenta potenciar los ataques rápidos y potentes que la precisión y la interpretación del juego. Pero al final son jugadoras muy importantes para la sección. Y ambas muy difíciles de contrarrestar. Bien, ahora maniobrando en un corto espacio de terreno de juego. Virginia Torrecilla y Mapi León. Cuidado, Patri. Bien sacada esa pelota. Porque había acudido Samantha Mewis. Sí, otra vez. Al recuperar el esférico rápido. Otra vez un pase horizontal, ¿no? De estos fáciles de defender que superan a dos jugadoras en caso de pérdida. Tiene que vigilar España simplemente con ubicarse en diagonal entre ellas. Evitarán estas situaciones, ¿no? Lucía García recibe de nuevo Guijarro. La apertura hacia la posición de Marta Cardona. Ante ella Crystal Dam. De nuevo Marta. La estaba doblando Marta Corredera. Paredes. 15 segundos y llegaremos al 45. Mapi León entregando para Paredes. Consumiendo España en los últimos instantes de la primera parte con la posesión de la pelota. Patrick Guijarro. De nuevo para Marta Corredera. Cambia de lado Mapi León. Un tanto forzada, pero llega esa pelota. La prolongación que estoy viendo. Dos minutos puede ser. Creo que sí. Alexia. Sí, sacándola... No sé. Se parecía que Sándor Lapaño se hacía daño. No ha habido ninguna otra situación que haya... Y no sé si es para dos minutos, pero bueno. Ahora comprometiendo Jenny Hermoso a Saber Bruan. Vuelve a recuperar España. Otra vez Jenny. La pisa. Se gira a la derecha Cardona. Opción de disparo de pase con Patrick Guijarro. Devuelve la pared. De nuevo Jenny entrega atrás. Marta lo va a probar. Arriba. Muy arriba. Directamente fuera. Sí, no sé bien bien porque Jenny no ha optado por disparar a ella. En primera instancia tenía... Le había caído el balón a su pierna dominante, a la zurda. Y podía disparar tranquilamente. Ahí está Jenny Hermoso. Y esta es Alisa Neiger preparada para ejecutar. Pues no, era un minuto de añadido. 46. Descanso. Estados Unidos cero. España cero. Juli por cerrar esta primera parte. Buena imagen. Muy buena de España. Ante la selección número uno del mundo. Sí, ahora el hándicap es mantener este nivel, ¿no? Tanto a nivel de intensidad como de juego. Aquí lo dejamos. Volvemos instantes antes de que arranquen los segundos. 45 minutos. Hasta ahora, no se vayan. Estamos de vuelta instantes antes de que arranquen la segunda parte en el Red Bull Arena de New Jersey. Del partido entre Estados Unidos y España. Selecciones femeninas de fútbol. Segunda jornada de la Shebeliefs Cup. Un prestigioso torneo amistoso al que la selección acude por primera vez. En su historia y en el que está dando y ofreciendo un gran rendimiento. Primera jornada triunfo por 3-1 ante Japón. Y en este partido, tras el descanso, 0-0 sin goles. Y con una muy buena imagen dada por la selección de Jorge Vilda en la primera parte. Seguimos al lado de Juliana, Juli y García para ver qué nos deparan los segundos 45 minutos. Juli, después, insisto, en una muy buena primera parte de España con la mejor ocasión. Un balón que se fue al palo y a la espera de ver cómo reacciona Estados Unidos, que juega en casa, todo hay que decirlo. Y cómo aguanta España todo lo bien que ha hecho durante la primera parte. Al final la idea de España es mantener e incluso ir a por más. Al final han tenido ocasiones de gol, han creado incertidumbre en las filas americanas, han presionado, han recuperado muchos balones cerca del área, han combinado rápidamente. Han evitado, por ejemplo, que Megan Rápino intervenga en exceso. Solo recuerdo ese centro chute como gran intervención por su parte. Y al final estos son buenas sensaciones. Igual que, por ejemplo, Rose Labelle intervenga poco o Mebus también son buenas sensaciones. A pesar de que las intervenciones de Julierts valen como casi por cuatro, ¿no? Pero bueno, son buenos síntomas y España tiene que seguir en esta línea y a ver si conseguimos un gol. Primer ataque de España. A Alexia se la pide y la recibe. Jenny Hermoso que toca para Ona Valle. Pedían fuera de juego. Buscaba la prolongación Ona, la carrera de Jenny Hermoso que no la hizo. Y acaba el esférico en las manos de Aliza Neiger. Sí, parece que siguen las mismas 22 futbolistas que han iniciado. Sí. Si no nos falla la vista, sí. En España seguro y en Estados Unidos acabando de comprobarlo creo que también. A ver, ese balón dividido lo buscaba Lucía García, lo acaba ganando Ona Valle en la carrera de Lucía. Sale Neiger, se va a quedar con la bola y la entrega rápido ya para Emily Sonnet. Sí, al final ya son, creo que son tres o cuatro balones ya que tanto Sauerbrandt como Dahlkemper han rechazado fuera. Un saludo como Tora de Williams que se va de Ona, espera el remate Lloyd, mete la pierna y la defensa española. Queda para Julie Ayers. Aquí recibe Samantha Mewis en el centro. La acción defensiva de Mapilio. Qué forma de irse en velocidad de Williams. Sí, pues creo que es la primera vez, contando toda la primera parte, que ha puesto la sexta, o la quinta al menos. Y ha superado con mucha ventaja a Ona en este caso, porque en las otras situaciones de duro entre las dos, Ona había llegado. Y esta ha cogido el balón, tenía mucho espacio y, bueno, primer aviso de Estados Unidos, parecido un poco al inicio de la primera parte. España tiene que tener paciencia con balón y tener muy en cuenta, insistimos en la espalda y en la transición de Estados Unidos. Y se dedica en su idea que de momento el plan de Jorge está saliendo muy bien. Desde atrás Mapi. A la que le dan unos metros para buscar. Sí, el único cambio es que vemos ahora que Lucía se sitúa en la posición de delantera al centro y es Jenny quien cae en banda izquierda. Que antes estaban situadas a la inversa. A ver si en este caso Lucía puede generar un poquito más como hizo el otro día. Y Jenny igualmente aparecerá por dentro para recibir, para generar. Y al final no habrá mucha diferencia en la intervención de Jenny, pero sí en la de Lucía. Tocando desde atrás Estados Unidos, Saberbrandt con Dahlkemper. Viene a recibir Jury Ehrs de primeras. Consigue encontrar a Williams, el balón de Sonnet, para la carrera de Lavel que estaban fuera de juego. Sí, pero parece que Estados Unidos ha acelerado, ¿no? Sobre todo en ataque, ¿no? Tanto por parte de Williams como de... Ahora vemos la repetición, la gran potencia para superar a Ona cuando Ona en principio llevaba el balón antes, ¿no? Sí, quizá ha llegado Megan Rapino algo más relajada de lo normal al área. Y las defensoras españolas han achicado muy bien de fuera del área. Creo que han cerrado casi cinco futbolistas. Y muy bien para reducir las opciones de rematar. La falta a favor de España. Acude al remate Patrick Guijarro, también Irene Paredes. Por el balón ya en movimiento. Torrecilla, balón para Lucía García. Intentaba marcharse. Y creo que quien aparecía en la ayuda defensiva sí era Carly Lloyd. Al final ya son dos acciones que creo que han sido dos o tres de España que inician rápidamente y sorprenden a Estados Unidos. Es una buena alternativa para hincarle el diente al conjunto americano. El córner. A ver la acción ensayada. Paredes peina. Lástima que no ha habido segunda opción. Buscaba ese remate Patrick Guijarro. Sigue la pelota dentro del área. Balón suelto. Balón pugnado. Virginia Torrecilla. La acaba sacando Julie Ehrs. No hay opción de contragolpe. Paños. Ha salido para quedarse con esa bola. Es Mappi León. Recupera su posición Irene Paredes tras la incorporación a esa última jugada de ataque. Sí, vemos también un reajuste por parte del conjunto americano. Bueno, en el caso de cuando Carly Lloyd viene a recibir al pie, ahora está estirando mucho más Rose Labelle. Por eso en las otras acciones previas ya ha caído un fuera de juego con la idea de mantener al equipo estirado en caso de que Carly venga a recibir al pie. Pelotazo arriba de Paños. La pelea va Marta Cardona. Se le ha acabado quedando a Estados Unidos. Ahí está Rapinoe atrás. Tocó esa pelota. Sonnet. Sonnet que está cambiada de banda con Dan, por cierto. Dan por la derecha, Sonnet por la izquierda. Sí, al final Christian Dan puede jugar por ambos lados. Yo supongo que al ver que Sonnet no estaba del todo cómoda por el costado derecho, ha intentado a ver si por costado izquierdo estuviera algo mejor. Ahí está jugando Labelle. Tiene el apoyo de Lloyd. Sigue Labelle. Estaban fuera de juego. Creo que Lloyd sigue la jugada. Acaba rematando, pero sí, estaba la acción invalidada. Posición antirreglamentaria de Carly Lloyd, que salvo que la repetición nos diga lo contrario, ha parecido bastante clara. Sí, quizá se pensaba que Rose Labelle le pondría el balón antes, que ya lo ha incluso quitado con el brazo. Y cuando ha atarrado un poco ya estaba en situación antirreglamentaria. Muy clara. A pesar de ello, es peligroso que Rose Labelle intervenga tanto comparativamente con la primera parte. Ya son un fuera de juego y tres acciones muy cerca de la portería. Eso no es muy bueno para las filas españolas, porque es una jugadora con muchísimo talento, muy precisa y con mucha llegada de segunda línea. Ahí persigue la pelota Williams. Ha metido la pierna a Onabat y saque de banda para Estados Unidos, que ha arrancado esta segunda parte con un poco más de ímpetu. Un poco más de dominio. De hecho, me fijaba en las estadísticas en el descanso. Posesión de balón, que no siempre lo dice todo, pero a veces sí. 41% de Estados Unidos, 59% de España. Juliertz puede cargar la pierna derecha para buscar el disparo. Al final no se ha entendido, quería abrir, pero ahí no ha llegado ni mucho menos Emily Sonnet. De nuevo Rose Labelle. Y ahora en tareas defensivas. Peleas esféricos, Jennifer Hermosos. La acaba quedando Virginia Torrecilla. Irene Paredes. Vamos a ver si España puede tener un poquito la pelota. Sacudirse el dominio inicial de Estados Unidos en esta segunda parte. Corredera atrás, compaños. Busca de nueva corredera. Demasiado alto ese balón. Recupera a Estados Unidos. Sí, con la presión bastante más alta, ¿no? De Estados Unidos que en la primera parte. Al final España tiene que sentirse cómoda a través de la posesión, que es su seña de identidad. Y es la mejor forma de que vuelva a encontrar buenas sensaciones a pesar del buen inicio del conjunto americano en esta segunda parte. Dan, de nuevo por la izquierda. Ha sido objeto de falta. Protesta Jenny Hermoso. También lo hace Lucía García. Pone rápido movimiento. Julierts avanza hacia la frontal. Labelle. Golpeo arriba por encima del larguero. Sí, vamos a ver la... Cuarta o quinta aparición, ¿no? De Labelle. Sí, al final lo que hemos dicho es una jugadora con muchísimo talento. Muy desequilibrante. Tanto llega de segunda línea como asiste como finaliza. Y España tiene que reaccionar, sacarse el peso de encima y volver a las buenas sensaciones que nos han dado en la primera parte. He vuelto a ver aquí está el Dan por la banda izquierda. Me gustaría volver a verse sido un reajuste temporal o puntual por alguna necesidad específica o realmente las ha cambiado de costado. Pues creo que vuelven a estar como en la primera parte. Sonete en la derecha y Dan en la izquierda. Con lo cual lo de antes era una cuestión puntual. Sí, buscábamos explicaciones para cambios y al final había sido más cuestión de ellas para... En alguna situación quizá después de alguna falta, ¿no? O alguna situación de... Avanza Corredera. Qué buen balón. Lástima el fuera de juego de Lucía García porque el pase había sido extraordinario. Sí, qué buenos movimientos, ¿no? Que hace Lucía al final aparece tanto para recibir como para cargar en zona central como para cargar diagonales. Y podemos ver ahora como Carly Lloyd está incluso mostrando el brazalete que se lo ha cedido Cristal Dan al descanso. Porque ha tenido su homenaje en la primera parte y vuelve a estar en posesión de la gran capitana americana. Balón dividido, lo peleaban Rapino y Marta Corredera favorece a España. Estamos en la segunda parte. Llegará el tiempo de los cambios en breve. Recordemos que cada selección puede realizar hasta seis. Si así lo estima oportuno. Me ha parecido ver a un par de jugadoras españolas entre ellas, Alba Redondo, ejercitándose para entrar en breve. No sirve más que nada que para comentarlo. En la primera jornada de Estados Unidos no agotó contra Inglaterra de los cambios. Realizó cuatro. España sí lo hizo contra Japón. Introdujo seis modificaciones Jorge Vilda. Con respecto al once inicial, Rapino controla la pelota. Pico del área. Puede buscar acción de disparo. Bien, Corredera, impidiéndole el golpeo. Pero se queda la pelota a Mewis en la apertura para Sonnet. Delante de ella, Ona Valle. Quiere avanzar Emily Sonnet. Que va poniendo el centro. Cede el saque de esquina, Ona. Sí, quizás de las primeras incorporaciones de Sonnet, ¿no? En la primera parte no recuerdo ninguna más para tareas defensivas y para saltar al pressing que no para incorporarse. Y empieza a ser preocupante la presión y el dominio que tiene Estados Unidos en estos primeros diez minutos de la segunda parte. Tiene que sacarse la presión España a través de la posesión, desplegarse más y empezar a, al menos, llegar alguna vez, como ha pasado en la primera parte, para que Estados Unidos también sienta un poco el miedo, ¿no? Como todo balón parado de Estados Unidos, Megan Rapino preparado para la ejecución. Advierte ahora a Williams y a Ona Valle, creo, la colegiada. Está también por allí Jennifer Hermoso defendiendo. Sí, era Jenny que creo que quería apartarla de Sandra, ¿no? Para que pudiera moverse con más libertad. Ahí va el centro, hay una caída dentro del área. No se ha ganado la colegiada norteamericana. Sigue Tan. El balón es para la Dele. Desde el suelo el robo y a ver si hay contragolpe. Allá va Lucía García, apoyada por Jenny Hermoso, por Alexia Putellas. A la izquierda por Marta Cardona. Recibe a Alexia, que no se frene la contra. Sigue a Alexia hacia la izquierda y recibe Marta. Va a encarar el centro de primeras para nadie. Lástima, pero por si acaso envía saque de esquina, Kristal Damm. Sí, al final estaba Kristal Damm mirando a su propia portería. Supongo que para evitar que alguna jugadora se viera a su espalda y ya no pudiera anticiparla, la ha sacado a córner, pero estaba totalmente sola. Al final Marta Cardona carga un centro hacia el segundo palo cuando no hay ninguna futbolista española. Esas Sheila, Mariona Caviotei, Álvaro Redondo y Sosa. Y Ángela Sosa. Las futbolistas a las que Jorge Vilda... Sí, creo que todas participaron en el primer partido situando a Ángela Sosa. Ángela no jugó, correcto. Sí jugó Aitana, que no estaba ahora calentando. Al córner, Jenny Hermoso. Primero para España en la segunda parte. Golpeo, pierna izquierda cerrado. Y va a ceder, no, porque el balón no sale. Y lo contó la propia Jenny. Atrás con corredera. Todavía en zona de ataque. Se había incorporado Irene Paredes. Ahí recibió a Lucía García. Lástima que no la pudo dejar al sur Irene. Buena. Esa pelota rebañada, pero le van a señalar la falta anterior a Irene Paredes. ¿Correcto? Sí, llega muy tarde. Y ella creo que es consciente de ello, ¿eh? Al final. Sí, ya van dos o tres acciones que recibe Carly Lloyd. Mira hasta qué punto está bajando para ayudar, ¿eh? La capitana. Sí, sí. Sí, algo peligrosa por parte de Irene. La planta de la bota derecha de Paredes en la pierna derecha de Carly Lloyd. Sí, pero al final ya España ya ha llegado, ¿no? Ya se ha acercado un poco. Ya se ha acercado esta presión de los primeros diez minutos que parecía que era un ataque detrás de otro ataque por parte del conjunto americano. Parece que es Mariona. Mariona recibiendo las instrucciones de Monse Tomé, la asistente de Jorge Vilda. Así que apunta a primera modificación de España en este partido. El despeje de corredera queda para Mappi, de primeras para Alexia. Ante ella Julie Ertz y Samantha Mewis. Se gira bien Alexia, intenta descargar. Lástima para Marta Cardona. No llega a ese esférico, lo roba Soled. A ver la contra. Patria y Jarro. Alexia por la izquierda, Cardona por la derecha. Quien recibe es Jenny Hermoso. Más a la derecha, Lucía García. El recorte de Jenny. Sí encuentra a Lucía ahora. Va a encarar o lo va a intentar. Vidiéndose en la carrera con Saverbrand. Sigue Lucía. Atrás, hermoso. Muy buena maniobra, ¿no? Al final parecía que Sauerbrunn podía llegar con cierta ventaja. El centro de Virginia Torrecilla directamente fuera. Y carga un poco Lucía para darse un poquito más de espacio para poder tener más tiempo y tener más opciones para continuar con la jugada. Por el final España se ha sacado un poquito la presión, está más cerca de la portería. Quizá aún le falta tener un poquito más de precisión en los últimos metros, pero ya un poco la línea de la primera parte, ¿no? Con las buenas sensaciones llegarán, ¿no? Esta precisión que les carece un poco. Avanzando, nos queda un minuto hacia el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pelotazo largo para que lo pelee Williams. Delante de ella, Ona Valle. Al remate, Carly Loy. También Rapinoe. Pelota atrás para que reciba la Bale. En tareas defensivas, Jennifer Hermoso. Julie Hertz descargando para Samantha Mewis el golpeo a córner Sandra Paños. Voló la guardameta del Barcelona y de España para enviar esa pelota a saque de esquina. Sí, al final me daba la sensación de que iba a rematar Rose. Después Julie. Y al final acaba rematando Samantha Mewis. Pero al final, dos jugadoras muy potentes. Y de nuevo una gran intervención de la guardameta hacia el grado. El saque de esquina. Hay cinco futbolistas buscando el remate. Rapinoe, primer palo. Balón peinado hacia atrás. Puños fuera de paños. El golpeo subsiguiente que se marcha a saque de esquina. Sí. Golpeo tal, Kemper. Sí, al final ya son, creo que la mayoría de los córneres de Estados Unidos. Julie Hertz ocupa la posición en el primer palo y acaba contactando e interviniendo. Incluso peinando ese balón para que luego lleguen jugadoras como Mewis o Dal Kemper. Otra vez Rapinoe. Ahora no salió la acción de estrategia. Y a ver el contragolpe. Lucía Rodríguez solo tiene el apoyo de Marta Cardona. Es un dos contra dos y ya es un dos contra cinco porque replega muy rápido. Ahí recibe Cardona. Tiene tres rivales delante. Sigue Marta. La futbolista de la Real se apoya en Jenny Hermoso. A su lado está Alexia Putellas. Frena ya el ataque a España. Alexia se incorpora a corredera por la derecha. Recibe, pone el centro de primeras. Vamos a ver. Ahí está. Segundo palo. Demasiado pasado para nadie. Y se va a perder por el otro lado, por el izquierdo del ataque de España. Qué rápido repliegan en defensa las norteamericanas. Lo que hemos comentado, ¿no? Que una de las bazas que tenía España era contragolpear de manera rápida. Pero teniendo en cuenta que tenía que ser muy veloz. Porque al final las jugadoras americanas tan son rápidas hacia delante como para atrás, ¿no? Y al final lo que hemos visto, ¿no? Que estaba tanto Marta Cardona como Lucía estirando y siendo lo más rápidas que podían. Y ya tenían cinco futbolistas americanas delante, ¿no? Y ahí va el primer cambio. Se va a marchar Patrick Guijarro. Y va a entrar Mariona Caldentei. En el 62 de partido, la primera modificación de Jorge Vilda. Entra Mariona Caldentei que con el de hoy disputa su partido internacional número 31. Ha marcado tres goles. Estaba ensañando con los dedos Mariona como si fueran a reestructurarse con dos líneas de cuatro. Estaba hablando con no sé qué compañera, hablando de tú de punta, le estaba diciendo. Vamos a ver si es Jenny, si es Lucía. Si Jenny está por debajo de Lucía. Y organizan con dos líneas de cuatro. Y luego dos puntas una debajo de la otra. Ahora lo veremos. Paredes, Mapi León. Sí, es Alexia quien baja la ubicación. Es Jenny quien ocupa la media punta, la ubicación por debajo de Lucía. Y es Mariona quien ocupa el costado izquierdo. Y Marta Cardona el diestro. A ver, Virginia que va a llegar. Sí, Alexia. Apertura para Marta Corredera. Cargando el área Mariona Caldentei. Lucía García buscando el remate. Ese balón se queda corto. La volea de Virginia Torrecilla. Se va a ir a saque de esquina. Sí, parecía un centro predestinado al rechace americano. Y al final Patrick muy atenta. Hay Virginia al rechace. Y buen disparo y buen córner. Primer plano de Becky Sauerbrand. Aquí vemos a Carly Lloyd. Otra de las futbolistas con cierta edad, ¿no? Creo que ya son 34 los años que tiene Sauerbrand. En junio serán 35, el día 6 de junio. Ahí va el golpeo de esquina. Jennifer Hermoso a la frontal de la pequeña. Llega Virginia Torrecilla. Lástima que no ha podido empalar bien. Lucía García, balón suelto. Se lo va a quedar nuevamente Jenny Hermoso. Marta Corredera. El balón para Lucía. Ante Carly Lloyd. Se gira bien Lucía. El apoyo en Alexia. Balón largo que busca Marta Cardona que va a llegar. Sí, ante Sauerbrand. Marta le quería tirar el túnel. No ha podido. Recuperación. Y contragolpe. Tenía pocas opciones, ¿no, Marta? Ahora está Crystal Dan por la derecha. Aparece por donde le da la gana en la segunda parte. También te lo digo, ¿eh? Sí, bueno, es una jugadora que es también muy potente. Bueno, sería extraño decir que alguna de las americanas no lo sea, ¿no? Pero al final es una de las jugadoras que puede incorporarse el ataque como bajar tantas veces de ese e incluso sea el primer minuto de juego como el 90 y añadido o prórroga. Y, bueno, esperemos que no se incorpore mucho más porque al final siempre es síntoma de que Estados Unidos se domina. Sí, tiene razón que ha vuelto a recuperar el lateral derecho y supongo que Sonnet habrá vuelto a ubicarse en el zurdo. También viene de precedido del córner. Seguramente se ha reubicado así porque debe estar ella ubicada cerca del primer palo en los centros. Ona tocando bien a la España. Atrás, Mariona Caldentei. El único cambio que ha introducido hasta el momento el seleccionador Jorge Pilda. El apoyo en Jenny Hermoso. De primeras, Alexia. Jenny, buena apertura hacia el costado de izquierdo para Marta Correderas. Se la está pidiendo un poquito más adelante Alexia. También en corto recibe Jennifer Hermoso. A ver qué hace la pisa. Entrega atrás. Virginia Torrecilla de primeras descarga. Otra vez Mariona. Le van a robar la cartera y la pelota. Ojalá el contragolpe porque se lanza Williams. A correr con Mappi León. Va a llegar Mappi. Atrás. Aplauperin y Paredes. Y llega el esférico a la posición de Sandra Paños. Sí, al final muy inteligente Mappi, ¿no? Cuando ve la opción de que carguen con Williams al espacio. Ya empieza a correr. Se sitúa delante de ella. Y ya limita mucho las opciones. A pesar de ello hemos visto una combinación de España muy rápida y muy buena. Yo creo que desde la entrada de Mariona le ha dado ese punto de velocidad al valor. Y a ver si eso nos permite llegar más a portería. Mappi ante Carly Lloyd. Saliendo bien de ese apuro. Entregando para Virginia Torrecilla. Le exige el esfuerzo para que Ona consiga que ese balón no salga. Prepara doble cambio, Estados Unidos. Van a entrar Tobin Heath y Kristen Press. Son palabras mayores. Sí, bueno, son de las jugadoras más veloces que tiene Estados Unidos. Son muy rápidas. Las dos juegan con los dos extremos. Centran muy bien. Finalizan muy bien. Se van con muchísima facilidad. Tengan una, dos o tres rivales o las que sean. Y si no recuerdo mal, fue Kristen Press una de las goleadoras del debut de la Sibelius Cup de Estados Unidos. Fueron Carly Lloyd y Christian Press. Minutos 53 y 55. En dos minutos resolvió el partido Estados Unidos. Y a ver si ahora aprovechando el parón llegan los cambios. Transcurriendo el 21 para 22 de la segunda parte. Con el empate a cero en el marcador inicial. Y con el cabreo que se ha cogido ahí, Megan Rapinoe. Sí, pero conjuntamente con las quejas de Rose Labelle y de Jullierts. Que es una de las que se va para que ingrese Kristen Press. Y la otra modificación es Carly Lloyd, me parece. La que se marcha. Sí, y entra Tobin Heath. Y entra Tobin Heath. Doble cambio pues de Estados Unidos. Mueve el banquillo Vlad Kondonovsky. La cuestión ahora entre Press, Heath y Williams. ¿Quién ocupa la posición, digamos, entre comillas, que venía ocupando Lloyd? Ah, lo veremos. Mira, Williams está en el centro. No sé si de forma... Sí, es que normalmente Press y Tobin Heath, me atrevería a decir a la mayoría. Todos los partidos que han intervenido en la selección americana siempre ocupan los dos extremos. Y normalmente Tobin Heath por la derecha y Press por la izquierda. Marta Cardona atrás. Virginia Torrecilla pasa entre líneas. Bueno para Marta. Puede buscar disparo. Lástima. No encontró la rosca que deseaba. Buscaba el palo derecho de la portería de Alisa Neijer. Y ese balón se marchó desviado. Bueno, síntomas de nuevo para España, ¿no? Ahora no solo hay más dominio de balón y más presencia acerca de la portería americana, sino ya finalizaciones y ocasiones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la defensora de Estados Unidos no esconde la cabeza y le roza o algo, ¿no? Quizá sacamos algo más de petróleo de esta jugada. Otro robo. Jenny Hermoso, lástima. No encontró Lucía García. Ahora le agradeció el intento del pase, pero... Sí, quizá ha hecho el movimiento antes de que Jenny la viera, ¿no? Y al final por eso se han descoordinado un poco. ¡Sale desde atrás Estados Unidos! Ese toque va a llegar a Mappi León. El control de Jenny Hermoso metida a la pierna, Julie Hertz. Corrige Mappi León ante la presión de Williams. Por allí Tobin Heath y también Kristen Press. Las tres de la punta ahora del conjunto. Anfitrión de este torneo. Mappi atrás, compañeros. Sí, quizá Williams no te da el... Esa característica que te da a Carly Joy, ¿no? De venir al pie, de recibir, de dar esta opción y de incluso dominar mucho las áreas, pues sí que te da la velocidad, ¿no? Conjuntamente con Press y con Heath, de que son jugadoras muy, muy veloces y llegarán mejor a la presión. Y luego cuidar con las decisiones de Estados Unidos porque aún serán más veloces de lo que han sido hasta el momento. Williams en el saque de banda que no vale porque favorece a España. Era bastante evidente, ¿no? Que la había tocado, no... Pero por si colaba. No sé si lo ha hecho. Por eso realmente creía que no la había dado, no sé. Pero ha disimulado bastante bien. Sí, sí, desde luego. De cabeza Lucía García, peleando por esa pelota que se le acaba quedando, ¿quién? Virginia Torrecilla. Mira dónde llega Tobin Heath para presionar. Al final era Irene Paredes la que ha recuperado el balón y desde el costado derecho ha ido a presionar a la central diestra de España. Otro cambio, Lindsay Horan. Se va a marchar... Samantha Mewis. Sí, al final una jugadora que suele ser, suele estar en los onces de esta selección. Jugadora muy potente y muy importante con un perfil bastante parecido a Julie Earth, ¿no? Jugadora con despliegue físico brutal, que ayuda muchísimo a nivel defensivo, que luego se ayuda y participa mucho en el ataque, sobre todo a balón parado. Y, bueno, buen movimiento del seleccionador americano. Partido internacional hoy dejó era número 85, ha marcado hasta ahora 18 goles con la selección de Estados Unidos. En este partido no hemos visto ninguno hasta el momento. 0-0. Las dos selecciones se auparían a los cuatro puntos tras dos jornadas. Uno más que Inglaterra que se quedaría con tres. Los del triunfo hoy contra Japón por 1-0. Y a mí, al menos, David, me vuelve a pasar lo mismo que la primera parte. No me he dado cuenta y solo me quedan menos de 20 minutos del partido, ¿no? Sí, estamos en el 26 ya de la segunda parte. 19 más prolongación. Sobre todo por los cambios será aplicada en esta segunda parte del partido. Hablando de cambios, solo uno en España. Mariona Caldenteo ocupó el puesto de Patrick Guijarro. Veremos quién es la siguiente futbolista que introduce el seleccionador Jorge Vilda. Cambio de orientación de paredes. Demasiado largo para una valle. Sí, seguramente será más por cansancio, por todo el desgaste del partido, que no por falta de acierto, ¿no? Porque al final el conjunto español en todo el grupo ha estado bastante bien. Al final que Estados Unidos pase en 71 minutos y no te haya hecho ningún gol y tú hayas tenido opción de hacerlos y contrarrestando muy bien su juego, tiene muchísimo mérito. Ya no es que no te haya hecho ningún gol, sino que tampoco te ha asediado la portería, que a paños le recuerdo esta gran parada en la segunda parte a lanzamiento desde la frontal. Y no mucho más. Al final por número de ocasiones seguramente estará bastante parejo. No habrá muchísima diferencia. Quizá unas 4 o 5 para Estados Unidos y algo parecido para España. Buenos síntomas. Marta Corredera en el saque de banda apoyándose en Marta Cardona. Balón de nuevo atrás para Corredera, que bastante ha hecho con contrarlo ante Cristian Press. Y con sacar la falta. Favorable a España. Ahí está el banquillo de la selección norteamericana con Carly Lloyd, con Megan Rapinoe. Un banquillo de lujo, ¿no? Virginia, Ona. Uy, qué buena la maniobra. Ona Valle que intenta marcharse. Está siendo objeto de falta. Aplica la ventaja a la colegiada. Balón atrás. Esta es Mariona. La cambia de lado para Marta Cardona. El centro que llega buscando segundo palo. Y acaba haciendo el saque de esquina, por si acaso, Emily Sonnet. Es una acción parecida, pero está más en movimiento con Cristaldán hace unos minutos, ¿no? El hecho de, estoy mal ubicada, estoy mal orientada. No sé si alguien me atacará la espalda. Mejor la alejo y luego ya veré qué pasa, ¿no? Ahí también siempre me pregunto, compañeras o en este caso la portera. Sí, la portera debería informar, hey, estás sola, puedes bajar el balón o descargarme la mía. O al menos evitar el córner, ¿no? Que es... Cinco jugadoras dentro del área buscando el remate. Ahí va el saque de esquina, la cabeza de Alexia, las manos de Alisa Neijer. Y quería destacar la incorporación de Ona, ¿no? Al final le parece que no haya estado toda la primera parte por la salida de la incorporación desde atrás. Jugadora muy joven, muy talentosa y que cada vez nos sorprende más con sus partidos y con su madurez en el juego. ¿Sabes por qué me había confundido en la primera parte a Marta Cardona con Mariona? Porque la camiseta de Marta Cardona pone Mariona. Ah, pues... Pues no me había dado cuenta, la verdad. Yuli Herz. Pues entonces la confusión es totalmente justificada. Dan. A ver el contragolpe de nuevo, Herz. Hay tiros de cámara mejores que ese señor realizador. Horan. Sonet. Así es muy complicado. De nuevo Horan. Ahora recibe Tobin Heath. Atrás. Para Saberbrand. Dan. Saberbrand de nuevo. Con muchísima liberación. Ayer está Tobin Heath, ¿no? Porque al final está llegando incluso por delante de las centrales. Antes por delante de Irene Paredes. O sea, supongo que el nivel de presión que les pide el seleccionador será muy, muy alto. Desde el descanso. Otra vez Dan, que es un verso libre. Herz. Balón metido hasta dentro del área, mete la cabeza de Irene Paredes. La pugna Jennifer Hermoso ante Her. La acaba sacando para Marta Cardona. Reitero ante la duda que la realización no es obra de televisión española. Si no de la televisión norteamericana. Y que el baile que estamos viendo es el mismo que están sufriendo ustedes en sus domicilios. Cambio preparado en España para entrar Sheila García. La futbolista del Rayo Vallecano. Sí, creo que es su segundo partido con la selección española absoluta. El tercero. Jugó el segundo contra Japón. Este va a ser el tercero. Golpeo largo Mapileón. Recuperamos la visión de conjunto, ¿no? Marta Cardona, afortunadamente. Jenny Hermoso atrás. Virginia Torrecilla. Hemos superado la media hora de la segunda parte. Estamos ya en el 31. Hay 1-14 más prolongación para que se acabe el partido. El tercero de la historia entre Estados Unidos y España. Los dos anteriores terminaron con triunfo de las vigentes campeonas del mundo. Una selección que ha ganado sus últimos ocho partidos de forma consecutiva. Y lo decíamos antes, los últimos siete sin encajar un solo gol. Hasta el momento, ni una cosa ni la otra. Bueno, la otra sí, no ha encajado. Pero no está ganando. A Alexia, llevándose la pelota y siendo objeto de falta de Tobin Heath. De nuevo, bajando muchísimo la jugadora americana para ayudar tanto dentro, cerca de la portería rival, cerca de su propia portería. Ha salido con muchísimas ganas de sumar. No sé si de instrucciones por parte del banquillo o ella misma. Se ha marchado Marta Cardona y entra Sheila García. Que por lo tanto, no ha tenido ya minutos, no de inicio, pero minutos en los dos partidos de esta XIV Lips Cup. Jerry Hermoso se fue al suelo. Primera pelota que toca Shea. Saca. Erz, el balón para Heath. Desde atrás, Sonnet. Tenemos el balón para Jury Erz. Sí, vemos como tanto está bajando muchísimo Sheila a ayudar a Virginia con esta nueva reestructuración del equipo. Se viene Chris de Empresa arrancando la moto, se marcha de corredera, recorte hacia adentro. Mete el centro, mete la cabeza a Mapi León, hace lo propio Alexia Putellas. El balón suelto de nuevo para Crystal Dam. Hacia el otro lado para que Sonnet juegue con la Bell. Vemos ahora muy bien la reestructuración del dibujo de España, ¿no? Con estas dos líneas de cuatro, Jenny por encima y como referencia más avanzada a Lucía. De nuevo Hertz. Apertura costado derecho. Allí está Navalle para evitar el centro. Segundo palo. Protege Marta Corredera. Cuidado que tienes detrás a Press. Acaba enviando la pelota. Saque de banda. Diferencia de las reacciones previas. Sí que Marta gira un poco el cuello previamente para anticiparse a alguna rival cercana y saber si ha de rechazar o puede hacer algo más. Williams dentro del área. La saca fuera. Tobin Heath. Todas las futbolistas españolas cercanas al área. Sauerbran. Paños, puños, fuera. Y había... Saque de portería, ¿no? No sé si se ha marcado fuera de juego. Puede ser o falta a Sandra Paños. Sí que parecía, ¿no? Que estuviera un metro por detrás de ONA. Y luego creo que comete falta apoyando su brazo encima del hombro de Sandra. Setenta y nueve de partido. Sandra Paños preparado para ejecutar el saque de portería. Golpeo largo con la pierna derecha. Balón dividido. Lo acaba ganando Paredes. Acudía Press. Golpea Paños directamente fuera. Sin perder tiempo el saque de banda. Y la pierna que mete Marta Corredera. Hay dos balones en el campo. Uno de ellos tiene que salir. Ya estamos con planos artísticos. Williams. Saque de esquina. Sí. En el giro golpeó la defensora española. Estar muy atentas a ese balón parado. Ya que Estados Unidos no acaba de superar a España en balón en movimiento. Que esto es otra oportunidad. Y volvemos a insistir en la gran potencia y envergadura de muchas futbolistas americanas. Christian Press va a votar el córner. Con cinco futbolistas buscando el remate dentro del balón. Primer palo peinado por Herz. Acaba sacando bien la cobertura española. Hemos comentado que se ha repetido más de una vez este tipo de jugada de córner. O está Julie Herz en el primer palo. Llega y acaba intentando peinar o incluso rematar balones en esa zona. Al final su envergadura, su potencia le permite. Jenny con Alexia. Balón hacia el costado izquierdo. Marina Caldenté a ver si hay opción de contragolpe. Pero vuelve a replegar rápido el conjunto norteamericano. Ona Batlle. Mapileo. El apoyo con Irene Paredes. Toca a la capitana hacia la posición de Marta Corredera. De nuevo con Irene. Subiendo sus líneas de presión Estados Unidos. De nuevo Marta. Otra vez con Irene. Me parece que va a acabar rifando la pelota alguna. Sandra Paños. Arriba. La busca Sheila García. La gana Tam. La baja pre. Se la queda Joram. Ahí recibe Tal Kemper. Hacia el costado derecho a la posición de Emily Sonnet. Recibe de nuevo Tam. Moviéndola de derecha a izquierda. Yuri Hertz. El apoyo en Joram. Balón colgado hacia la frontal del área. El despeje de Paredes. La quiere bajar Lucía García. Y saca una falta. Que es oro para España ahora mismo. Sí. Coger un poquito de aire. A pesar de que España está muy coordinada en defensa. Vemos como no paran de comunicarse entre ellas. Cuando una salta que otra. Y coja la espalda. Y... Sí. Al final acaba perdiendo el balón. Al final si hubiera cogido ese balón Alexia en la caída. No hubiera evitado falta. Pero al final sí que se apoya. Y evita que Lucía pueda hacer un control mejor del que ha hecho. Pelota dividida. Vuelve a ganar la Estados Unidos. Sin contemplaciones. Arriba Tal Kemper. Ahora ha habido falta sobre Williams. La misma acción de antes parecida. Con un poquito más de fuerza por parte de Irene. Al final Williams no puede controlar ese balón. Y lo caza Virginia. Pues igual que en la acción previa. Vamos a llegar al 38 de la segunda parte. Sigue el empate a cero. Estados Unidos cero. España cero. Anima al público del Red Bull Arena de New Jersey. El número de 25.000. Han llenado este recinto. Balón suelto. Metió la pierna a Ona. Sonnet. Viene a recibir Tobin Heath. De nuevo con Sonnet. Volcada hacia el costado derecho. La Bell Heath. Pelea Lucía esa pelota. Y se la va a quedar. Aguanta Lucía. Entrega atrás para Ona. Sí. A veces da la sensación de que se lo piensa en exceso. Pero luego protege también con el cuerpo. Que le permite volver a mirar opciones de pase. Se marcha la Bell. Bien de Mariana Caldenté. El balón para Heath. Buena la intervención de Virginia Torrecilla. De nuevo la Bell. Pisa la pelota. Apertura costado derecho. Viene el centro. Peligroso hacia el segundo. Palo. Paños. Llegada por allí. Linza y Joran. Centro chut. ¿No? Como hemos visto en la primera parte del Rapino. Sí. Ahora que es omnipresente. Julliards. Parece que está en medio. Luego contraataca. Luego remata el córner. Luego el centra. Y aparte luego tiene esta expresión de que parece que la hayan acabado de cambiar. Que no se desgasta. Que no tiene ni un pelo movido del primer minuto de juego. Una jugadora de muchísimo nivel. Toca a Navalle. Balón para Alexia Putellas. Atrás con Mapi León. 30 segundos y llegaremos al 40. Últimos 5 minutos del partido. Más la prolongación que decida decretar la colegiada norteamericana Katia García. Se la quitó de encima Mapi ante la presión. La disputa por ese esférico que acaba ganando España. Jennifer Hermoso. Esperamos quizá tres o cuatro minutos. Seis cambios entre las dos selecciones. Bueno. Podríamos anticipar eso. Tres minutitos. La ventaja es para Dan. Y la falta. El empujón. Claro. De Sheila García. Ahí creo que la voz de la experiencia ha dado ese resultado. Que Stan Dan sabía que iba otra vez orientada hacia su propia portería. Ha anticipado que estaba Sheila. Y al mínimo contacto ha ido al suelo para... En cuanto ha notado las manos. Sí. Al final, bueno. Experiencia y juventud que se han encontrado. Preparada Alba Redondo para salir al terreno de juego para estos últimos... Menos ya de cinco minutos de partido. La carrera de Williams. La carrera de Mapi. Bien. Al cruce. Estupenda. Extraordinaria. El apoyo a Marta Corredera. Y acaba conándose la falta. Lástima. Sí. Aquí se equivoca Marta Corredera. ¿No? Sí. Dice Mapi que ha ido al suelo. Pero al final hace una intervención brutal. Mapi lanzándose al suelo. Rebanando ese balón. Y cuando está más ahogada. Que va a volverse a levantar. Marta le pone un balón que casi no sabe ni cuándo llega. Y tiene que rechazar como puede. Y acaba cometiendo falta para evitar que el jugador americano se vaya con ella. Luego lo comentamos. Supongo que Alba por Lucía. Sí. Seguramente. Sí. Correcto. Lucía quizá hoy con menos acierto de cara a gol. Pero con un desgaste parecido al partido contra Japón. Seguramente ahora Jenny recuperará la punta. O la misma Alba Redondo. Que ya suele jugar como doble punta con el Levante. Buen partido de la jugadora del Bilbao. A pesar de no encontrarse con el gol. Pero al final. Una lucha incansable. Buenas llegadas. Muchas recuperaciones. A ver ese balón. Y el gol. Llega el tanto de Estados Unidos. Marca la omnipresente. Julie Ertz. En la falta colgada. El remate de cabeza. Llegó a rozar Sandra Paños. Pero no pudo evitar. Que el testarazo de Ertz aloje en el fondo de la portería. 87 de partido. 42 de la segunda parte. El primer gol del partido. Y el primer gol de Estados Unidos. Julie Ertz. Hemos advertido un poco de la potencia física de esta futbolista americana. y de Estados Unidos que no da ningún balón por perdido. Sí, se cuela entre dos futbolistas. Entre a la espalda de Jenny y por delante de Virginia. Y bueno, tiene muy poderío físico mucho. Y bueno, si no me equivoco, ese es su marido. Yo creo que es jugador de fútbol americano. Bueno, sabíamos de lo que podía pasar. La lástima es que son a tres minutos del final. Con el gran partido que ha hecho España. Bueno, vamos a ver si tenemos una última. Y podemos igualar el marcador. Ahí no llega Shea a ese balón largo. Voy a hacerte una pregunta antes del gol. Y que no suena a comentario ventajista. Pero hay entrenadores a los que no les gusta hacer cambios cuando estás defendiendo una acción a balón parado. Por si las marcas se relajan. Yo me sumo a ellos. Siempre intento hacer los cambios. Porque el cambio se ha producido el de Alba por Lucía en el instante en el que se iba a defender una acción a balón parado. Sí, yo soy partidaria al menos de intentar hacer los cambios en ataque. Si no pueden ser en ataque, por el motivo que sea, imagínate que hay alguna lesión o alguna situación imprevista, que sean cuando está el balón en campo rival. Pero a pesar de ello, en estas situaciones, si estás cambiando a una jugadora que, por ejemplo, se queda en referencia en medio campo, que no interviene directamente en esta acción a balón parado, pues bueno, aún me parecería bien. Pero al final llevas ese riesgo de jugadora que está centrada en el juego con jugadora que normalmente necesita algún que otro minuto para adaptarse. Y luego el tema de los marcajes y los emparejamientos, que puede desajustarse de alguna manera. Metió la pierna precisamente Juri Herz, incombustible, la autora del único tanto del partido. Al final el gol le ha dado aún más energías en el caso de que le faltara. Y ya ha vuelto a presionar dos balones. Ahora hay otro cambio, se va a marchar Williams, se va a entrar McDonald. Estamos ya en el 89. Sí, al final una Jessica McDonald, una futbolista que destaca sobre todo por su potencia física, rápida, fuerte, quizá con menos nivel técnico que otras, incluso táctico, pero tiene una potencia espectacular. Y si esto acaba así, el tercer duelo entre España y Estados Unidos de la historia en 14 meses acabará de la misma manera, resuelto con un gol de diferencia a favor del conjunto norteamericano. y que aumentará esa rachada, nueve triunfos consecutivos y a los últimos ocho sin encajar gol. Tal vez, y ojalá, cambie eso en lo que queda para acabar el partido, que son diez segundos más lo que decida Katia García. Vamos a ver cuánto es. Y tres, cuatro minutos. Es que creo que pedían las jugadoras estadounidenses el reinicio más rápido. Es como si les faltara tiempo aún para jugar, ¿no? Cosa que en otros contextos, el equipo que acaba de hacer un gol a escasos minutos para acabar el partido sería el que menos prisa tiene, ¿no? Me ha parecido ver tres minutos de prolongación. Es lo que le quedaría al partido. Sí, al final han sido, bueno, ahora con estos últimos dos cambios, son ocho cambios en total, creo. Teníamos seis antes, pues eso, tres, cuatro minutos, ¿no? Lo esperado. Paredes, Mappi León, a ver si le queda una a España para intentar empatar el partido. Envía el balón hacia la posición de Ona Valle. Intentaba controlar la Marina Caldentea y de nuevo Ona ante la recicla ingresada McDonnell. Virginia Torrecilla, hay que pensar rápido en llevar el balón arriba, pero tiene que haber alguien para intentar cazarlo y ese no llegaba de ninguna manera. Jenny Hermoso, Alisa Eneger, es quien golpea arriba. Incombustible, Incombustible Ona. Lleva un partido con una contundencia, una intensidad, un acierto a la mayoría de acciones a destacar. Paredes, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, intentando llegar a la posición de Ona. Tobin Heath, McDonnell, mete la pierna a Virginia Torrecilla. De nuevo Mappi. Otra vez con Alexia. Hemos comentado que obviamente que Jessica McDonnell ocupa el sitio por sitio por Williams. La conducción de Labelle, la falta. Pide disculpas deportivamente Virginia Torrecilla. Pero mucho me temo que aquí Juli se va a acabar el partido por ir haciendo balance y recapitulación. Una lástima que hoy se ha vuelto a estar cerca de, aunque sea un torneo amistoso, pero de mucho prestigio sacar al menos un empate ante la selección potencia mundial número uno. Y por esa acción a balón parado, creo que nos vamos a quedar sin ello. Sí, pero a pesar de eso, la acción a tres minutos del final no puede manchar un gran partido de España. Que al final no se trata solo de que haya esperado o haya contrarrestado el juego americano, sino que a pesar, aparte de eso, he añadido ocasiones de gol, posiciones largas, cierto dominio en ciertos momentos, lo que has comentado, incluso dominio de la misma posición. Son síntomas positivos y muy buenos y tienen que animar a la selección española. Saber que están muy cerca de conseguir algo muy, muy grande, teniendo en cuenta la diferencia a muchos niveles entre las dos selecciones, desde el tiempo de creación, desde las inversiones y la preparación de muchas cosas. Y tienen que estar satisfechas y eso les tiene que ayudar para ir a por Inglaterra y obtener tres puntos más, que le dejarían a España con un gran papel, lo que has comentado, seguramente el torneo más importante a nivel internacional de selecciones. Habrá que quedarse con lo bueno hecho hasta ahora, con lo hecho hoy, con el triunfo contra Japón, y pensar en ese duelo contra Inglaterra el próximo miércoles a las 10 y cuarto de la noche, aquí en el Canal Teledeporte, con pases finales del partido, Balón cerca del área de España, Paños sale de zona para intentar golpear arriba, no le queda otra a España, pero ya está preparado para silbar y pita al final del partido, la colegiada ganó Estados Unidos, gol de Yuli Hercen, el 87 a España, final 1-0. Yuli, gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, David. Gracias a ustedes, España, una victoria en el torneo, una derrota, hoy cayó contra la número uno del mundo en el 87, Estados Unidos 1, España 0, gracias por estar ahí y hasta la próxima, adiós.